Encuentro que vamos a presenciar, los nuevos enmascarados. ¿Qué estarán ocultando Hackman, Bobby Jage y Dandy Dancroff? Te voy a explicar, Boyano, la razón por la cual estos señores están tapados con esas máscaras es porque están avergonzados de que fueron rapados, que fueron pelados, y no sé por tal razón, ellos se avergüenzan de ellos y han aparecido enmascarados por ese motivo. Esa es la razón. O sea que están tapando el cocolizo style. Es correcto, Boyano, por esa razón están ellos ocultando, están profundamente avergonzados de haber perdido sus cabelleras. Ahí va el huracanado Castillo Hijo y ahí está, luego del lance de esquina, lance de hombro, tijerilla voladora, muy bonita, qué bien le quedó. Ahí va, mis amigos, y le está secretiando, le está secretando a Hackman, Bobby Jage a Dandy Dancroffat, algo que desconocemos. Bueno, fue hasta allí desconcertado a buscar la ayuda de su compañero y ahí está, sentado en su esquina, Hackman, Bobby Jage, va a buscar a Huracán Castillo. Huracán Castillo, como de costumbre, luciendo agresivo aquí en el inicio del encuentro. Miguelito Pérez en la esquina, pendiente de lo que sucede sobre el cuadrilátero. Ahí está, todavía dentro del cuadrilátero, Hackman, Bobby Jage, buscando el braseo con Huracán Castillo Hijo. Miguelito sin ver la acción fuera del cuadrilátero, todavía en el bando técnico. Ahí está, mis amigos, ustedes viendo, Huracán Castillo Hijo, ahí está, se cuadra boxísticamente, frente a Hammam, y ahí golpea bien, logró derribarlo, mis amigos. Ahí está, golpeando fuertemente, y ahí Castillo le da por el frente y desde afuera le da a Miguelito Pérez. Y ahí va Hammam, wow, a la lona, trató de entrar, Dandy Dancroffat se redó en las cuerdas y lo iba a macetear rápidamente de Huracán Castillo Hijo. Bueno, le dieron golpe de todos los colores allí a Hackman, Bobby Jage, estuvieron intercambiándose los puñetazos Miguelito Pérez y Huracán Castillo, hasta que se fue a la lona de frente, Hackman, Bobby Jage, y venía Dandy Dancroffat a darle la ayuda, pero cuando vio el puño de Castillo, puso la reversa más rápido que ligero, salió del cuadrilátero, y ahora está ahí Hackman, Bobby Jage, dándole la mano a Dandy Dancroffat, pero el vikingo, el árbitro, le dice que no puede ser el relevo de esa forma, que no puede ser fuera del cuadrilátero, tiene que estar adentro y inicia el conteo. Bueno, ahí echando el resto, Huracán Castillo Hijo, el hombre que constituye una gran fuerza dentro del cuadrilátero, hijo de un prominente, nuestro queridísimo amigo y compañero, Huracán Castillo Padre, a quien le deseamos un pronto y lo da al restablecimiento, y con quien compartimos muy recientemente en su hogar momentos fabulosos. Lo que te pongas bueno, Huracán, qué chévere, te queremos mucho. Ahí está Huracán Castillo, yo enfrente, ama Bobby Jage, aguardando. Bueno, ahí salió nuevamente el fútbol del cuadrilátero con los golpes de Huracán Castillo Hijo, y quiero llenar tus palabras, enviarle el saludo a Castillo Padre. Cuando te coja mi TNT tú, pues ya tú sabes, esas son las palabras clásicas de Huracán Castillo. Ahí está Dandy Dancroffar llevando hasta el cuadrilátero a su compañero, el árbitro con el conteo, pero se interrumpe y en la esquina técnica se produce relevo, y entra Miguelito Pérez al cuadrilátero. Bien, mis amigos, ahí está Miguelito en el cuadrilátero ahora, relevó a Huracán, y mira eso, se hizo relevar rápidamente a Mambo Villar, que mucho sabe este muchacho, enmascarados, nada menos que los campeones del Caribe en pareja, Mambo Villar y Dandy Dancroffar, avergonzadísimos por haber perdido la cabellera, frente a Miguelito Pérez y Huracán Castillo Hijo. Están luchando estos luchadores, en estos momentos, ahí están frente a estos dos grandes de Puerto Rico, Miguelito y Huracán, los enmascarados en estos momentos, Kroffat y Jäger. Ahí está, refugiano de la cuerda, da una voltereta, Kroffat y domina, con un lanza de hombro. ¡Wow! Se tiene el codazo y falla en el codazo, aprovecha ahora a Miguelito Pérez, ahí toma por el brazo izquierdo, en un torniquete, lo arrastra hasta las cuerdas, en un saque, va la patada voladora por parte de Miguelito. Ahí está, tomando lentamente por la cabeza, a Dandy Dan Kroffat, lo lleva a la esquina del cuadrilátero, allí pide relevo a su compañero, Huracán Castillo Hijo, entre ambos luchadores técnicos, toman a Dandy Dan Kroffat, un saque de cuerdas, y ahí está derribado, con un lazo boricua, Kroffat. Violento ese lazo, Padín, que lo aplicaron ahí a Dandy Dan Kroffat, ahora está Castillo sobre el cuadrilátero, ahí va el rodillazo y el derechazo. ¡Ah! A Juan Bob Villegas, y vamos a ver si logra llevarse la victoria a Castillo, parece que estén malas condiciones Dan Kroffat. Ahí va, el codazo invertido, muy bien acomodado por parte de Castillo Hijo, uno, dos, y por poquitito es sorprendido, Boyano, por poquitito lo sorprende. Ahí va el relevo de buenos, de vuelta con el látero, el nuevo ídolo de Borinquen, Miguelito Pérez. Ahí está Miguelito, atacando fuertemente, que ha dado la cabeza de Kroffat por parte de Miguelito. Ahí está mi amigo Miguelito, recibiendo saque de cuerda, domina con saque de hombros. ¡Wow! Cuando fue a las cuerdas, recibió un rodillazo desde afuera por parte de Handman, Bobby Jagger. Rodillazo rudísimo y durísimo por parte de Bobby Jagger. Ahí va, saca de cuerda contra Miguelito, y ahí va contra las cuerdas, y fuera del codilátero, Miguelito Pérez. Pues sacado por entre cuerdas por parte de Dan Kroffat. Y ahora aprovecharse, fuera del codilátero, Handman, Bobby Jagger, contra Miguelito Pérez. Y ahí está. Va, ese es un saque de rejas, lo tiró contra el RAS, allá donde estaba bien próximo al público en las graderías. Y se dio tremendo cantazo Padín con el portón allí, Miguelito Pérez. Y está el árbitro ahora aplicando el conteo Dandy Dan Kroffat. Está sobre el cuerdilátero. Van aloreándose y Castillo fue a ayudar a Miguelito Pérez. Bobby Jagger increpándolo fuera del cuerdilátero también. Y está bastante lastimado Miguelito. Ahí está regresando el cuerdilátero. Vamos a ver si Dandy Dan Kroffat puede terminar el trabajo que comenzó o si Miguelito logra recuperarse. Ahí está la patada invertida preciosa. Buscando victoria rápidamente, pero entró Huracán a tiempo y protegió a su compañero Miguelito Pérez. Logró protegerlo muy oportunamente en la entrada por parte de Huracán. Ahí está la patada bien bonita. Tremendo punta pie propinado por parte de mi amigo Miguelito contra Dandy Dan Kroffat. Ahí está. Miguelito pide en el momento ahora que está Castillo se dispara oracionadamente. Ahí va la cabeza. Dos golpes consecutivos. Toma por el pedazo izquierdo. Ahí va contra Kroffat. Saca de cuerdas. ¡Wow! A la dona. Ahí le da un lazo por Inqua. Golpea también a Handa Moby Jackers. Ahí está golpeando tremendamente Huracán Catullo. Pérez y por parte de Huracán Castillo Pérez y por parte de Huracán Castillo, hijo. Ahí está tratando de planchar ambos luchadores técnicos. A los rudos lo están golpeando fuertemente. Mira eso. Mira Boyano. Allá le está Miguelito tratando de quitar la máscara a Handa Moby Jackers. Y acá está haciendo lo mismo también. Huracán Castillo, hijo. Quieren desmascararlo. Boyano. Ahí están tratando de quitarle las máscaras. Están tratando de lograrlo. Vamos a ver que lo consiguen. Están tratando de desmascararlo. Miguelito la lleva a medio a media cara. Por un lado vamos a ver si Huracán acá logra contra Kroffat esto. Ahí va la Zavola. Mira esto. Se fue la máscara. Y ahí quedó Chocolito ya. Ahí está Chocolito. Handa Moby Jackers. Se quitaron la máscara a Kroffat. Ahí se fue. Se fue del coordinado. Pero queda Kroffat ahora. Ahí lanza fuera al cuadrilátero a Huracán Castillo, hijo. Ahí se pone la máscara. Ahí viene Miguelito. Cuau. Se le fue la máscara también a Dandy Dan Kroffat. Uno. Dos. Tres. Amigos. Magnífica victoria. Técnica sobre el cuadrilátero. Dandy Dan Kroffat, mis amigos. Y van a muy bien. Fueron derrotados por parte de Miguelito. Y Huracán. Mira eso. Mira lo que hacen ahora. Mira eso. Buscaron una cadena. Lo que hizo ambos fue con una cadena. Ahí están encadenando a Miguelito Pérez y a Huracán Castillo, hijo. dentro de los luchadores rudos. Los dejan encadenados. Están pateando fuertemente. Se están aprovechando. Luego de haber concluido el encuentro y haber obtenido una magnífica victoria. Huracán Castillo y de Miguelito Pérez. Qué abuso. Ahí entra el ejército de la justicia. Viene representando al mismo los hermanos Paten. Ahí ya. Por fin abandona el cuadrilátero ahora a Dandy Dan Kroffat. Ando Poli-Jagel. Ahí está. Dentro de...